La comunidad ya está lista para vivir el tan esperado campeonato nacional de béisbol en apartado, que se celebrará del 26 de julio al 4 de agosto de 2024. Este evento deportivo promete ser una verdadera fiesta para los amantes del béisbol, reuniendo a los mejores talentos juveniles de todo el país en un torneo lleno de emoción y competencia de alto nivel. Los equipos participantes estarán preparados para dar lo mejor de sí en cada juego, haciendo este campeonato una experiencia inolvidable para todos los asistentes. El estado de béisbol de apartado, que hoy luce impecable, es un orgullo para los apartadoseños, reconocido como el segundo mejor estadio de Antioquia y el quinto en toda Colombia. Este escenario deportivo ha sido recuperado y mejorado, listo para recibir a jugadores, entrenadores y aficionados de todo el país. La comunidad local ha trabajado ardamente para asegurar que el estadio esté en óptimas condiciones, reflejando el espíritu y la pasión por el béisbol que se vive en el municipio. Invitan a todos a unirse y disfrutar de lo mejor del béisbol juvenil en apartado. Este campeonato no es solo una oportunidad para ver grandes partidos, sino también para apoyar a los jóvenes deportistas y celebrar el esfuerzo y dedicación que han puesto en sus entrenamientos.